Ay, Dios mío. Bueno. Se ha logrado, ¿eh? Mira, tremenda bola que tiene aquí. Ay, quisiera hablar con él, pero la verdad, prefiero jugar. Así que, ¡ahí te meto, mi hermano! ¡Vámonos! Quiero pasar aquí. Joder, ¿qué hago ahora? Ah, ¿qué? ¿Qué hago desbloqueado? ¿De dónde? Ah, por aquí, por aquí. Vamos más. Proyecto Barreno des... Creo que aún hay trabajo que hacer. ¿Crees que hoy y los otros estarán bien? Siempre viendo el lado positivo, ¿eh? No, no, no sé. Joder, que... no sé. Me acaba de dar un bajón. Lo voy a manejar. No fue en vano. Mari y Chosik lo lograrán. Me gusta tu optimismo. Nos haría bien una dosis de vez en cuando. Oye, yo soy positivo también. Soy tan positivo que si muero, no me enojaré más. Bien hecho, Cal. Quizá no hallemos a Tarful aún, pero salvaste vidas este día. No olvides eso. Mira, ese Chubaquita. Este sí que es Chubaquita Galáctico. O sea, ¿no? O sea, que no vayamos, en realidad. Dice que... Que valió madre todo aquí. O sea, ¿qué, qué, qué? Que tengo que ir aquí a Sefo una vez más. No entiendo esto. Me estoy perdiendo de algo bastante importante en este juego. Bueno, pues Sefo una vez más. Algo se nos habrá pasado. No lo ganemos. No es lo. Bueno, ya voy a intentar relajarme. Y pensar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Investigar la nueva excavación imperial del imperio. Que eso será hasta... No sé dónde, verga. De todo el puto mapa asqueroso. Joder. ¿Qué pasa? El mundo de los Sefo. Córdoba debió pasar mucho tiempo aquí. Córdoba pasó su vida estudiando la historia de la galaxia en diversos lugares. Me arrastró a algunas expediciones. Fue educativo. ¿De verdad creía en el pasado? Él creía en el futuro. Pero no puedes tener un futuro sin un pasado. Ah, qué sabio. Bueno, me voy. En medida de que como ya abrimos muchos atajos... Esto debería de ser un poquito más amigable, ¿no? Muy buenas tardes, señores. Pensaba... Me preguntaba qué era lo que iban a hacer si me acercaba demasiado. Bueno. Realmente se han esforzado. ¿Tú y Chris están bien? Ocúpate de la misión. Yo me encargaré de mantenernos fuera del radar. Buenas tardes. ¡Empresa a mi asunto! Que iban a por las ratas, ¿eh? Iban a por las ratitas. Yo creo que de esto pasamos rápido, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Es difícil seguirlo! ¡Cuidado! ¿Soy el único que queda? ¿Soy el único que queda? ¡Cállate, por favor! Que vengo de paso, nada más. ¡Anda! Eso era lo que quería... ¿Qué? ¡Cómate bien, coño! Pero claro, voy a tener que volver a pasar otra vez. Porque estos cofres no los podéis abrir. Aquí vengo. Abre el parry. Ahí. Ok. Toda esta parte, en teoría, es fácil por eso, ¿no? Que ya te sale la cosa. Y que ya vienes preparado para lo que tenga que prepararse. Es que las habilidades son muy malas, ¿eh? No sé por qué no. No sé. No siento que las he utilizado lo suficiente. Ok. Tenemos dos caminos. Estaría yendo a rodear. Vámonos por acá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no! Ahora te veo enojado. ¡Pero coño! ¡Equiva muy rápido! ¡No seremos derrotados! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero pueden estar todos muertos? ¿O sí? ¿Pero están? Están descansando. No te preocupes. No están muertos. ¡No! 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 Ok, aquí. ¿Qué pasa si me hago para allá? Me muero. No, no me va a ayudar. ¿Por qué venimos de aquí? Deslizándonos. Me siento débil, Didi. Eso está mucho mejor. No, es así, idiota. Terrorilla. Casi no se agarra, mi amigo, ¿eh? ¿Y eso para qué? Ah, lo entiendo, ¿eh? ¡Pam! Ok. ¡Ah! ¿Es así, en teoría? A ver, a ver. ¡Ahí, eso! Era lo que quería hacer. ¿Eso para qué? ¿Es un secreto esto? ¡Vaya! Es un pasillo que te lleva a ningún puto lado. Está bien. O sea, literal es para rodear nomás, no entiendo, porque ni siquiera puede subir, ¿no? Me cago en Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, aquí hay dos, tres, cuatro. Creo que sí. Creo que sí. Ok, todos los Jedi serán más idiotas. ¡Dispárenle! ¿Eh? ¿Ya terminó? Justo cuando se estaba poniendo divertido. ¡Sí, sí, sí! ¡Que alguien más lo ataque! Admitiré que me mates. No, bueno. Intento. Eso. Bien, aquí eso era lo que yo me refiría. ¡Bum! ¡Hm! Bien, vamos a descansar aquí. Bueno, no descansar, sino nada más fingir que descansamos. Y veamos. El camino, entonces, es por ahí, ¿no? Por esa apertura. Veamos una vez más. Ajá, sí, efectivamente. También tenemos esta puerta que está acá. Podría subir un poquito e ir a esta puerta que está acá, pero ahora mismo, ahora, justamente, ahora, quiero tirar por la historia principal, más pronto. No me motiva, ¿eh? A explorar, la verdad. Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué? Es una estatua cefo gigante. Pensé que dentro habría cosas de los cefo. Ah, lo que abrimos, ¿verdad? ¿Y el puto este dónde se fue? Ah, aquí anda, aquí anda. ¿Dónde vas, padre? ¿Qué pasó? Uf. Estaba mostrando el camino, ¿eh? O sea, que me va a perder yo. Nada más dar una vueltita, pero bueno. A ver, ¿podré arreglarle ya a la esta? No, ¿verdad? Un brazo conector, por favor. Por favor. Y nomás le puso chispitas ahí y ya está arreglado. No puedes hacer eso. ¿Quieres probarlo? Por favor. Vamos. Brazo conector. Al fin puedes hacer lo que tenías que hacer. Hackealo. Puedes con un brazo conector, coño. Mecánica se llama. Yo. Ok. Puesalo. Hackealo. Me voy a poner una plaquita para hacer parkour. Coño. ¿Y eso? No se puede detener, pero ¿para qué lo querría yo detener? ¿Sobretijo? Ah, pues, para pasar, ¿verdad? Tengo que detenerlo justo ahí. Corre, hijo de tu madre. Corre, hijo de tu madre. Puedo verte. Está bien. Me da gusto. Me da gusto. Eso es. Un nuevo aspecto para la mantis. Puso lo que quería, de verdad. Dímelo. Dímelo. Claro. Pues, culero, ¿tú no me lastimes? Pinche perro. De da lo que recibe, culero. Puedes encargarte de esto, hijo. Vaya ruidazo, ¿no? Se agarró un objetivo. O sea, esto es lo mismo, pero... O sea, lo único que quería era tomar esa cuerdita. No entiendo, ¿eh? No entiendo por qué fui ahí. Ah, por el brazo, nada más, ¿no? A reparar el brazo. Porque esa parte ya había pasado por aquí. Me da gusto. Puta madre, sí, porque... Usted no me hace una dificultad. Vamos. Había un... Una puerta, ¿no? Bastante enorme. Que requería de esta habilidad que tenemos ahora. Yo creo que es ahí donde vamos, ¿no? ¿Eh? ¿Y este cofre? ¿Y este cofre aquí? By the way. Voy a ver qué hay ahí dentro. Una skin de algo. Empuñadura. Igual voy a estar aquí. Ok. Mira, hay otro cofre. Aquí hay otra, BD. Ah, este cofre es de los potentes, ¿eh? Este es el primero que vamos a abrir. Aspecto para la mantis. Otra vez, coño, bro. Oye. Muy bien. Ahí está, ¿no? Por aquí. Luego está tronando por allá. Vamos, vamos. Corre bien, pero corre bien, hijo. O sea, no jodas. Mira, aquí era donde no podemos hacer nada. No es el ritmo para ti, ¿no? Vamos, ahora sí. Buenas tardes. Oh, ay, no. Es un Arturito afroamericano. No, 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 no. Lo haremos. Hay que hacerlo. Oye, BD. Objetivo prioritario. Fuego. En camino. Disparadme. Bum, bum, bum. Y este, mira. Me gusta, ¿eh? Me gustan mucho los Clon Troopers. Son mis favoritos. Esto tiene pinta de elevador, ¿no? Que viene desde arriba. A ver. Hacquéate esa puerta, bro. Me bró. Ah. Se viene, ¿no? Mejorita de frasco. Ah, no, 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 no. Es un eco de mierda. Ok. Voy a descansar aquí. Porque igual, de todas formas, aquí hay puro Clon. Vámonos. Buenas tardes. Ah, y esto lo puedes llamar, ¿verdad? No se puede llamar desde aquí. Pum. Por favor, al Arturito no, ¿eh? Ha sufrido bastante. ¿Te imaginas que el Arturito me reviva a los clones? ¿Qué tal es? Uy. Ahí está, yo también. Solo necesito uno. Bien, vámonos. Ok. Escalar. Vamos a ver. Oye, ¿sabes algún chiste, Biddy? No, por favor. No lo sé. ¿Por qué? Clásico. Ay, Dios mío. En fin. No puedes, tú puedes. Ay, Dios mío. Por un instante pensé que no se iba a agarrar. Vamos. Debe haber algo de información sobre su excavación, ¿cierto? Sí, pero... Siempre viendo el lado positivo. Gracias, amigo. Ya, ya, ya. Concéntrate en escalar, ¿sabes? Literal abajo hay... ...una caída de un kilómetro. Mira nada más. Creo que esperaré a que me los mate. Bro. Literal, este cabrón te está disparando, mi amigo. Uy, mierda, es muy rápido. ¡Vamos, alcázalo! ¡Ten cuidado, serás el próximo! ¡Pinche madre, no me lo marques! No puedo conseguir un golpe limpio. ¿Y yo soy perro? Ah, claro, no es muy bien. ¡Al suelo, voy a disparar! ¡Ya conseguiré herirte! ¿Cómo? No, no seas mamón. ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Quítense a la verga! ¡Necesito ayuda para matarte! ¿Qué me acabo de matar a este señor? ¡Yo solo! ¡No me voy a disparar! ¡Esto es un golpe a la moral! ¡Pibín, necesito ayuda! ¡No hay que bajar el ritmo! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Puedo destruirte! ¡Sin problema! A ver. Me parece que no. ¡Ay, todo un chulo, eh! Todo un chulito el desgraciado. Vamos. Izquierda o derecha. Izquierda yo creo que no voy a poder, ¿verdad? Nah. Lo más seguro es que por el otro lado. ¿Esa puerta se abre sola? No. Vamos por acá. Esta se abre sola. ¿Podrías ayudarme? No creo que pueda darle un blanco que se mueve tan rápido. Si hubieras entrenado, serías capaz de abatir cualquier cosa que te atacara. Me lo veo, digo. No, en verdad no entrenamos para dispararles a criaturas agresivas y con cuernos. ¿Agresivo? ¿Y qué tal? No puedo seguir. ¡Pagarás por esto! ¡El blanco! Ya. ¿Con cuernos? Eso me da miedo, ¿eh? Eso no me gusta. ¿Puedes encargarte de esto? A ver, hackeatelo. ¡Vámonos, Vidi! Espérate, déjalo que la hoja quie, coño. Quiero ver un poquito esto. Ah, esto no puede. Porque mi amigo solo sabe... ¡Repeler! No sabe atraer. Es un tonto todavía. Pero este elevador... ¿Me llevaría hacia abajo? Sí. Es el atajo. Ok, perfecto. Así ya no tengo que estar subiendo, escalando y la mierda, ¿verdad? Ya nada más tomo este atajito y ya está. Perfecto. Ahora sí. Ábrete eso. Así se hace. Ay, es uno de estos. Hola. Es mío, traidor. ¡El enemigo! ¡Decido ayuda! ¡El enemigo es ágil! ¡No fue nada! ¡Me cago! Ok. Escaneámelo a este. Este me agrada más que el otro, ¿eh? Comandante Tropper de la purga. All right. ¡Fum! ¿Hay señales de la tumba? No. ¡Y el imperio ha estado reforzando la seguridad! ¡Concéntrate! ¡Protégelo, BD! De acuerdo. ¡Sí, ahora lo verás! ¡Hora lo verás! ¡Sí! No hay vuelta atrás. ¡Vamos! ¡Oh, qué rico! Comprar este. ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? ¿Por qué sí? Es que necesita combos, ¿eh? Eso sí, yo es algo que veo muy cierto. Necesita combos este juego. Esto probablemente puede ser un combo. ¡Eh! Relativo. No más eso. ¿Ven este destructor estelar? Es un Venator. Dentro podría haber información útil. Hallaré un modo de entrar. Uf, estoy viendo a un amigo. ¿Me dejó caer? Ah, claro que mi amigo puede nadar. Brother. A ver, vamos por el tontísimo grandísimo que está a la izquierda o el tontísimo grandísimo que está a la derecha. No lo sé. Pero. Aquí yo creo que. Creo que esta es como una parte semiabierta, ¿no? Semiahí. Los aldeanos erigieron este monumento a los clones del Venator. Si tan solo supieran la verdad. ¿Lo ves? Sí. El imperio no es nuestra única preocupación. Los Venator. Un cuerpo. El agua. Joder. ¡Oy, cabrón! ¿Qué se escuchó? ¡No mames! Como que hubo un bug de sonido bien raro. Lo siento, amigo. Tú no. Es esta agua. ¡Ah! Estamos donde creo que estamos. Sí. En la parte de abajo. Joder. Esta parte se transforma muy fuertemente. Ok. Aquí toda nueva avenida. Pero está interesante, ¿eh? Que ya te abren aquí el espacio este. Claro, claro. Maravilloso. Es que en realidad no tenemos objetivos, ¿sí? Ah, sí. Es ir acá. A la nave, yo creo. Bueno. Vamos a intentar verlo todo, ¿no? Ok. Este tipo se ve amigable. Está rascando los huevos. Que me calmas, ¿eh? ¿Qué? ¿Nos damos unos putazos? Venga, se puede. Cabrón. Oh, me cago, ¿eh? Oye, ese ataque no. Padrino. Nah, no te entiendo tus hitboxes, de verdad. Otras veces me pega estando ahí. O sea, literal, adelante. Me metí una patada, él no ha metido dos. Pobrecito, brother. A ver, ¿esto lo alcanzo? Sí. Esto es un salto que no puedo llegar así. Uy, muy a huevo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nice. Nice, útil. Había algo ahí dentro. Un huevo poncho. A ver. Poncho azul, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar un poco. Poncho azul hoy de... Mierda, ahora ya no llego. Esto... Tiene pinta de que se puede abrir o algo. Ah, sí, se hackea. Ah, la entrada esta. A ver. Es que eso es algo que tiene el juego que me caga muchísimo. Y es que... O sea, no te indica... O sea, eso yo lo entiendo, ¿verdad? Porque muchos juegos son así y lo hacen muy bien. Pero este juego tiene algo que me caga bastante. Y es que no... No sabes. O sea, porque... A la primera, cuando tú juegas un juego, digamos, del mundo abierto, mundo semiabierto, no sé, como quieras verlo. Sabes ya de primera mano cuál es el camino correcto. Aunque ni siquiera te lo digan. Porque el juego te indica con ciertos detalles en la historia, en... No sé, en el escenario, ¿no? De que puedes ir por aquí y este es el camino principal. Pues este juego, no. Este juego no es así. Entonces, mira. Por ejemplo, aquí... No sé, no sé, o sea... Coño, es súper ramada. Y eso me raya mucho. La verdad, es decirlo. Me cago, me cago, me cago. Me raya mucho porque... No sé. Hay cosas que quiero hacer. Como obviamente explorar. Pero estas cositas, estos detallitos, no. O sea, me quitan las ganas. De explorar. Porque, digo, bueno, o sea, si la exploración es así, nada más. De ir por un lado y luego decir... Ay, no, mierda. Este es el camino principal. No me quiero dejar algo, otra cosa más. No, pues eso sí es una mierda. No es que me rebruje, sino que me da una pereza. Porque decir... Ay, mierda. Ya, por aquí ya vine. Por acá ya vine. Por aquí hice esto. Por aquí hice esto otro. ¿Cuál es el puto camino principal? ¿Cuál es en el que tengo que entrar? ¿Cuál es en el que debo de ir? Eso es lo que me cago. O sea, mínimo... Estas plantas me recuerdan al pelaje de Gris. Una de las cosas que mínimo, mínimo, yo siento que pudieran haber puesto es una brúculita. Mínimo. O sea, para no rayar tanto con eso de... Ay, mira, ¿es que es por aquí este camino o no es? Un punto ahí que se vea y dice... Ah, mira, por ahí si sigo ese camino, ahí apunta que... Para allá es, ¿no? Para que todo lo que estés explorando sepas que es exploración, ¿no? Sepas que es básicamente opcional. Coño, este también. Ok, Dios mío. ¡Quítate! ¡Lánzame uno, Biddy! Pero bueno. Mira, por ejemplo, el derrotar a este enemigo, yo entiendo que te da experiencia y lo que quieras. Pero no te agrega nada más. O sea, no vale el riesgo, ¿sí me entiendes? O sea, porque si yo fuera, pues mira, ni siquiera me peleo con él. Paso corriendo de todo esto y me voy. O sea, no sé para qué estoy peleando con las cabras. O sea, estoy peleando con las cabras porque sé que me van a intentar dar por culo. Y obviamente no quiero que eso pase. Es lo único. O sea, para la cantidad de experiencia que el juego te da por matar enemigos y te dan más experiencia por escanear cosas, pues oye, pues mejor dame el interés de explorar para buscar cosas, coño. Pues sí, eso sí. Pero no. O sea, se enfocan en un combate que no vale mucho la pena. No hay mucha... ¿Cómo te lo digo? No hay algo que tú recibas a cambio en el combate, ¿sabes? Porque no es ni satisfactorio. Ojo, que los... Bueno, y estos arbustos están volando aquí. O sea, no es porque lo esté jugando en la máxima dificultad. Porque yo entiendo que me bajan toda la vida de un golpe. Lo entiendo. Pero es que eso también es otra cosa. Yo no espero recibir una dificultad mucho más interesante. Porque estos juegos siempre son así. Cuando sucede toda la dificultad, literalmente los enemigos son dios. O sea, cualquier mierdita que te topes es dios y tú eres una mierda. Y eso lo entiendo. Pero es que eso también es un poquito desacorde, ¿no? De cómo el juego se rompe o funciona. Entonces, directamente, cuando estás jugándolo muy fácil, estoy seguro que es súper rotísimo. O sea, el juego es rotísimo. Está hecho para que no te moleste en nada el puto juego, el combate ni nada. O sea, que ahí ya pierdes el interés completamente. Mira, súbete y jo. A que si lo juegas en difícil es como, joder, vaya asco. Porque las mecánicas del juego te hacen quererlo dejar. ¿Sabes? Esa es lo que me refiero. Porque lo que tú necesitas jugando en difícil es esas mecánicas súper ultra pulidas. Pero parece que le quitaron neuronas al personaje para hacerlo difícil. Pero no. Es así. Es ahí donde no estás la deficiencia. Mira, por ejemplo, estoy entrando aquí por este camino. Este camino es que, en teoría, yo pienso que es opcional. Yo tengo esa idea de que es opcional. Porque el otro, el que se veía... El que se veía ahí donde estaba el monstruote en medio... Tiene forma de que es el principal. Pero ahora no lo sé. Salió por donde viene. O sea, este es el camino principal, ¿no? Ese que está ahí, subiendo hacia esa parte de la nave. Entiendo que ese debería de ser el camino principal. Pero, no sé. Me raya mucho, me raya mucho, pues. Muchas cositas, ¿eh? Del juego de las cuales yo... Pues, la verdad, me retrae bastante. A, no sé, a que me enganche, pues. Mira, porque todas estas secciones así de... Ay, pasa por este pasillito, así, asá. Son secciones de pensártelo. O sea, eso es a lo que me refiero. Porque, si tú estás explorando en un lugar, lo que tú quieres es no comprometerte con una zona. ¿A qué me refiero? Cuando tú vas pasando a una zona opcional, tú lo que quieres es poder ir y regresar lo suficientemente rápido al camino principal, ¿sabes? Pero cuando entras por estos pasillitos, eso ya automáticamente en tu cerebro te indica que te estás comprometiendo con la zona. O sea, que tienes que pasar en esta zona de alguna manera, porque hay algo ahí. Y hay algo, sí. Mira, por ejemplo, aquí está otro puto minibot de estos súper dificilísimos que me va a matar de un soplo. Pero te estás comprometiendo con la zona, ¿sabes? Y eso hace que ya no quieras volver. En caso, por ejemplo, voy a morir aquí muchísimas veces y ya es como que, joder, qué puto tedio volver aquí tantas veces por esa puta zona de carga. Nada más por eso. Mira. Dio un golpe aquí, les digo. Ya no tengo curas. Así es. Vamos, culero. Lo único que tengo que sobrevivir son los putos ataques rojos de mierda. Yotas, rabiosongo. ¿Qué le pasa a mi pierna, coño? Ay, señor Yotas. ¿Qué te digo? Me da más asco. O sea, lo que me daba más asco era pasar por aquí, regresar a esta zona. Era lo que más me hacía cuestionar sobre venir a derrotar a este Yotas. No sé por qué, pero los minibuses siempre son así en este juego. O sea, el jefe no es tan difícil porque en realidad es solamente una versión estándar ultra mega mamada. pero las zonas para llegar a ellos son una mierda. ¡Uy, mierda! Señora rata, no será usted un tonto. De la dificultad no puedo decir nada, mis hermanos, la verdad. Porque, como les digo, esto yo entiendo que es por la dificultad. Ah, esta es la dificultad Gran Maestro, ¿sabes? Eso lo entiendo. Mira, este estúpido. Se está matando solo en la puta esa. Bueno. Lo entiendo, eso lo entiendo. Pero porque también no puedo pedirle mucho a este tipo de juegos. Porque están acostumbrados a hacer juegos muy fáciles, ¿sabes? Y es que es lo que siempre se ha visto desde que empezó la industria o desde que empezó Dark Souls a marcar en la industria un antes y un después sobre la dificultad. Si es un juego difícil obviamente menos gente va a querer jugarlo o menos gente se lo va a pasar, ¿verdad? Pero si es un juego ultra fácil joder. O sea, directamente el juego no vale la pena. O para quién está dirigido. Eso es la diferencia. Eso es todo. Eso es todo. Luego ya me refiero. Pues con estos juegos yo ya no espero nada. ¡Ay, hijo de puta! Me cago en ese. Me atoré. ¡Ayuda, por favor! ¡Muévete, mueve! Es que ese es combo. ¡Ay, es combo, Daniel! ¿Cómo se cura? Le apreté como tres veces el puto botón. ¡Ay, Dios mío! ¿Tienes energía para una descarga, Bidi? Una descargita. Es que Bidi One quédate allá, coño. Ah, tenía que cortar esta mierda de cable. O sea, era más fácil que el Bidi One se quedara allá un ratito. Te quedas ahí. Mira, pero es que no entiendo por qué ponen esta mierda aquí que puedes detener y no entiendo. ¿Cómo pa' qué? ¿Se abre la puerta ahí? ¿Hay una puerta ahí? No creo. No sé. Te dando muchas vueltas. Vámonos. ¡Ay, Dios mío! Mira, justo donde queríamos estar. Un Ecarlo. Necesito que sobrecargues esto, Bidi. Fuerza máxima incrementada. Ok. Y esto... Ahí, 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 ahí. Es que si corrieras bien, hijo mío. Es que de verdad, no sé qué semestre de los Jedi se saltó este cabrón en donde les enseñaban a correr. No sé, pero este cabrón neta no tiene... No, no. Es... Hasta luego, señores. Es que, Ben, ni siquiera vale la pena. Ellos mismos saben que no vale la pena que te pelees aquí con los enemigos. Que te ponen muchas maneras de escaparte Mira, es que en realidad como que... No sé, ¿verdad? Siento yo que se embajara un poquito más Me va a matar este Es que hasta que termina ¡Bidi, un estimilante, por favor! Se lo da el Bidi, si no, no Dale Dale No le puedo regresar a este disparo Ahí, culero Que claro, tiene que ser en el último segundo, ¿eh? Ultimitísimo segundo ¡Ay, qué cabrón! Bueno Murió con honor, yo creo Ah, es Canelo, es Canelo Ya no está ahí, pero es Canelo Vamos Vamos ahí Viene, porque viene muy... Estúpido, ok De esta parte... Ajá, esto es un atajo o algo así, ¿no? Simplemente... O sea, aquí no entiendo Pero bueno A veces los atajos son una mierda también Es que estos enemigos, ¿cómo hubiera sido tan divertido? Arrojarles piedras Arrojarles... Arrojarles... No sé, algo... Con el poder de la fuerza Pero no O sea, era la mecánica más interesante La que yo más esperaba, en realidad Algo así como estilo control, ¿no? ¿Han jugado control? Es un juego maravilloso Pero no Esa cajita doradita será... Lo que creo que es Vamos a averiguarlo Esto de los ecos también yo no entiendo O sea, entiendo que es lore y eso, pero... Bueno, este sí, mira Te dan así, esencia de vida y eso, lo que quieras Pero... Con un sable de luz Vivi, necesito una sobrecarga aquí Ah, claro Hay que parar esto Bueno, ¿qué? 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 Ah, va, este directo, ¿no? Ahí a la... Sobrecarga Ok Ya no sé Ni siquiera me voy a detener A explorar algo Porque no hay nada, en realidad O sea, solamente es tirar para adelante Y ya está ¿Me das una mano aquí? Mucho mejor, BD Creo que nos acercamos Me di cuenta antes Lo sentí en la boca del estómago Al principio creí que era la comida de Gris Ahora se hace más intenso Entre más nos acercamos, peor me siento Quiero vomitar No indica nada bueno Ok Ok Bueno, menos Descanso En lo que sea O sea Gua Deba Bien Aquí Déjalo Ah 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 Ok Esto será como una perforadora Hay enemigos Estos enemigos tienen pinta de que los vamos a mandar a volar a la chingada Uff Eres No, no, no Que me agarran entre los dos No hace nada Mi puto Mi puto poder Jedi Bueno, estos putos robots Juntos de su puta madre Lo más cabrón que tienen es que Te hacen sentir mal Inepto Tus papás no te quieren Eres un cabrón Ok Otra mejora Ok Ya entiendo que cada vez que vemos una mesa Es una mejora para el vidi O sea, mecánica pues Ok Ahora, en lugar de bajar Debe haber un modo de entrar a la tumba Vamos a poder subir, ¿verdad? Bueno Ok 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 Lo aplicamos aquí Y sube Vaya Bueno, espérate Cuesta descansar aquí Ya no quiero pasar otra vez allá Me caga mucho que cada vez que descanso Te ponen mensaje La vida y la fuerza Pero los enemigos también han sido Ya lo sé O sea, es la puta mecánica Dark Soul era No tiene por qué Por qué darnos una tesis sobre eso Vámonos Gracias por la ayuda Vamos a ver acá Adiós Adiós No Me lo marques, pendejo Mírame Ay, cómo me caga Por si Corre, corre, corre Corre, corre A la mierda Ay, pero por qué no lo sabiendo Te voy a hacer sangrar ¡Aviéntalo! Eso Ayuda, baby Es que le falta satisfacción, ¿no? O sea, existe el poder de la fuerza Sí, pero Ok, no se puede Pero Un poquito más de satisfacción Para poder usarlo, ¿sabes? ¿Esto qué es? Vamos a ver aquí Muy buenas tardes Muy buenas tardes Chicos y chicas Esto lo abrimos Esto está Era por el otro lado Ok Uy, este cabrón ¿Pero por qué no puedes aventar el sable láser? ¿Por qué no puedes aventar el sable láser? ¿Por qué no puedes aventar el sable láser? ¿Por qué no puedes aventar el sable láser? ¿Qué es eso? No, no abras esto, mira, no mames. Vámonos. Hola. Esto es algo que me caga bastante. No puedo usar los ataques de triángulo. Porque esos se usan con magia. ¿Cómo me caga eso? Me caga mucho, me caga mucho. No entiendo nada. Es que quiero, a ver, quiero luchar en teoría como quiere el juego que luche, ¿no? No sirve que pelea así. Siempre he encontrado cosas. No me caga. Que digo, en la máxima dificultad yo entiendo que es difícil, sí. Pero es que, ¿sabes que un juego no está relativamente bien? Porque en la máxima dificultad es donde ves los, pues sí, lo malo que tienes, bro. Porque esas mecánicas que se supone funcionan, no funcionan. Un obrero dejó sus herramientas por la prisa. Les urgía hallar las reliquias, pero no cuidar la historia enterrada aquí. Ah, por aquí. Vámonos. Lo pide, lo pide. Mi sombra natural. ¿El Crane este quién es? Como que quiero romperle la madre nomás por... ¿Que sí? Ok. Ok, ido. Ahora subimos. Allá tengo que agarrar vuelo, ¿verdad? No. Pero ¿a dónde, verga, voy? Ay, al puto pasto este, claro. A ver, vaya, vaya parte, eh, vaya parte. Yo que pensaba que esta parte me iba a gustar. La verdad es que me da mucho por igual, eh. ¿Esto qué es? Es un elevador para abajo. Madre de Dios. Qué predecible. Oh, sí. Sé tu nombre. Tu pasado. Y lo más importante. Sé sobre Córdoba. Dime. ¿Dónde escondió el holocrón? Es que este... Mira, a ver esa pose. Con la pose ya dice... Ya dice todo. Soy un tonto. Mátame. He sufrido cosas mucho peores. Bueno, esta tema también. Pinches ataques idiotas, querido. No puedes vencerme. ¿Qué? No. Mira. Yo también tengo puercita, perra. Paja. Soy superior peleando. Bueno, vas perdiendo. Ok, no. Me he sufrido cosas mucho peores. Cállate y pelea. Con puta madre, me distraes. Ay, la puerta me salvó. Bueno, me salvó BD1. No lo viste venir, ¿verdad? Estás aprendiendo. Estás aprendiendo. No eres tan bueno como la última aprendiz de Sire, pero nada mal. Has llevado la cuenta. Me sorprende que no te lo haya dicho. Sire nunca fue buena para guardar secretos. Y la conoces muy bien. Ella era débil. Esta era la aprendiz. Ella era de cultura imperial. Confesó la ubicación de su ingenua padawan. Jamás me habrían encontrado. Ajá. Esta era su aprendiz. Dios mío, que no. De no ser por ella. No se pueden guardar en segredo. Tú eres Chuyla. En persona. No dejaré que me manipules. ¿Tan seguro estás? Cuando tuvo que elegir entre protegerse a sí misma o a su padawan, eligió el egoísmo. A ti también te entregará. Bueno, me las arreglaré solo. ¿Podrías arriesgarte a tanto? Tu nueva maestra oculta una gran oscuridad. La expresión en su rostro al ver lo que hicieron conmigo. Lo que soy ahora. Ella cambió. Es un poco racista, ¿no? Exponiendo su real naturaleza. Ella usó el lado oscuro. Ella se separó de la fuerza. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que también te traicione? ¿Es a quién quieres a tu lado cuando halles el holocrón? ¿Qué es lo que Yarotapal diría? No tienes derecho a mencionar su nombre. Me pregunto, ¿qué pensarías si pudiera ver a su padawan ahora? Merodeando en las sombras con una traidora. Otorgándole acceso a una legión de aprendices susceptibles. No. No dejaré que nadie los toque. Lo mismo pensé alguna vez. Y ese enfrentamiento de a gratis, ¿qué? No sé, o sea. Claro, ¿no? Pero es que, miren, esto es a lo que me refiero. O sea, entonces este era el camino principal. O sea, los otros caminos ya me jodí por explorarlos, ¿verdad? Eso es porque no se indica, coño. Quiero regresar. Pero no me va a dejar, obviamente. ¡Vamos! Yo solamente por seguir el camino ahí. ¡Vale, déjame ir por acá! ¡Joder! Se complica, ¿eh? ¡Joder!